Fui más lejos que la primera vez, hace cuatro meses fui a un lugar que se llama Las Tinajas y ahora me llevaron a un lugar que se llama La Fortuna, que es más precario todavía. La idea mía es traer un grupo de chicos para que conozcan Bariloche. Es eso, el día, Dios mediante, el año que viene sería, un año más. ¿Con qué te contraste ahí en La Fortuna? No le hace honor al nombre. No le hace honor. Además, le mandé un par de fotos a la producción y videos, que son lugares que no se puede transitar. Justo había llovido y es complicado entrar. No hay agua potable, lo que mostré en el primer viaje, pero el camino es muy difícil ingresar. Y allí, bueno, ¿cuántas familias viven? ¿Cómo es la situación? Pocas familias, nueve familias, son parajes. Es más, si seguís viajando te metés más para adentro, pero bueno, eso me sorprendió un montón igual. Pero bueno, nueve familias y nada, mucha pobreza, mucha miseria, se puede decir. Claro. Viste llevar algunas colaboraciones y donaciones. Sí, sí, sí. Contactamos con unos chicos de ahí que compren ellos y bueno, nosotros pues arreglamos con ellos y compramos agua mineral, lo que es harina, aceite y todas esas cosas. Cada viaje es un mundo nuevo y sorprendido en cada paso que das allí, ¿no? Cansador, pero está bueno, está bueno, está bueno y... Pero bueno, me sorprendió mucho el camino. Los caminos están olvidados, o sea, no hay nada... ¿Cuánto decías recién sin agua potable y el resto de los servicios? El resto de los servicios tampoco. Ahí, si pueden ver la foto, hay un charco y bueno, sacan de ahí. Tiene un nombre eso, pero no sabría decirte cómo... Es medio estancado el asunto. Claro, claro. ¿Y tenés pensado, bueno, para el año que viene, esta posibilidad de traer? ¿Cuántos chicos serían? 25. Vamos en campaña ya para ver. Yo sé que es complicado, pero bueno, lo vamos a poner toda la fe y traerlos a ellos. Para que conozcan Bariloche, porque esos chicos no conocen ni lo que es Santiago Capital, que está a 200 kilómetros. Para el que esté viendo la nota y quiera ayudar de alguna manera con lo que sea, ¿cómo puede hacer? Mi teléfono, mi teléfono y bueno, es eso. El día de mañana traerlo a los chicos que conozcan, obviamente, que es todo un trámite y bueno, que vengan acompañados a algún mayor. Yo tengo los contactos allá de los colegios y todo eso. Mi teléfono es 154 70 64 64.